a mí me da igual lo que ha caído yo en el felix en el felix me esperáis ya nene hoy en el vídeo no va a sonar del moto eléctrico yo me voy a poner cerca de miguelón que sabes sabe ubicarse en el grupo yo antes con las eléctricas y me dejaba caer para atrás y para adelante pero hoy y paco no ha hecho ya para hoy no 110 kilómetros y en santa yo llevo yo he sido aquí o por el rumbo mientras le pude la vuelta a ver lo que hago a ver si me coges yo me voy contigo el pase me cogeré el pase me cogeré el pase me cogeré el pase yo le voy a poner el agua y un trapo sin cachivache pero ninguno y el Garmin pero de arriba hombre ya estaba en la calle ya todo cerrado y todo y ya acababa por culo, la bicicleta 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 a nada, ni a calentar, nada y agua no tenía y mi padre me vio montado todo corriendo y dice ahora te traigo yo el agua y se lo olvido y no me la trajo eso además pero que en el minuto 20 ya iba listo y yo iba escuchando es que tío, cuando había algún repechillo o lo que sea ellos iban diciendo 300 vatios y mi marcador el mío marcaba 400 vatios y justo en el minuto 28 pedrí internet 4 o 5 segundos y se me fueron para adelante ya está, aquí ya me quedo esto, yo que estaba haciendo mi entrenamiento para subir FTP tan tranquilo a 190 ahora cuando lo engancho otra vez a 230 verás esto que te lo empezando a ver ya yo y su bal esto que te lo empezando a ver ce que nosotras esa es la tarde el me dijo es que te lo empezando a ver que te lo empezaría nuestro y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Che! A mi mí, ahora sí que sí. Gracias por ver el video 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 Acabo de bajar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya Y ya está Y ya está Y también Y ya está 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 Y ya está